Sí señoras y señores, el que se fue no volvió, el que estuvo allá, ese estuvo, y el que no estuvo, no estuvo. Si no fuera por estas cicatrices, que me sangran por dentro, y me llenan las noches de preguntas, y me siguen doliendo. Si no fuera por esta letanía, de compañeros muertos, que siempre están ahí, mirándome, con sus ojos sin tiempo. Si no fuera por toda esta dolencia, que sufro en alma y cuerpo, diría que no estuve allí ese día, y que todo fue un sueño. Sí, un sueño, una maldita pesadilla, una novela, un cuento, sobre lo que allá pasó en las galvinas. Pero hablan los recuerdos, y yo quiero morirme, cuando escucho, lo que mis ojos vieron, lo que lloré radiando de impotencia, lo increíble y tan cierto, porque yo estuve allí, argentinamente, de pie, de cuerpo entero, congelado de frío y de vergüenza. No sé si vivo o muerto, formado frente al mástil, como tantos, enlutado por dentro, negándome a creer lo que ocurría, lo que estábamos viendo, hacia nuestra bandera idolatrada, y ocupar nuestro cielo, el pabellón pirata del imperio. ¿Cómo, cómo aguanté? No entiendo, ¿cómo lo hirvió mi sangre? ¿Dónde estaban mis agallas, mis huevos, si nunca reculé, cómo rendirme, cómo ser prisionero? Alguien me hipnotizó, yo era la patria, el frío, el hambre, el miedo, fui el avión derribado, el barco hundido, y la sangre en el hielo. Mi Argentina, mi Argentina, te juro, te juro, te juro que yo vuelvo, sí, yo vuelvo. Si no fuera por estas cicatrices, diría que fue un sueño, pero yo estuve allí, y hoy sobrevivo, masticando el recuerdo. Y ante la ingratitud y la injusticia, mi presencia en memoria y testamento, no acepto ser llamado excombatiente, yo sigo combatiendo. La última palabra no está dicha, yo sigo combatiendo.